Personalmente tengo el alma destrozada. Muy difícil estos dos días, muy difícil. Muy difícil por lo que significó y significa, digo, para mí. Tiene mucho que ver con este amor que yo tengo por esta profesión, por este deporte. Y me acompañó toda la vida. O sea que de los cuatro años cuando me levantaba temprano con mi viejo a ver ese sub-20 en Japón hasta la primaria, la secundaria, el ser profesional. Después encontrarlo, vivir cosas con él. Mi amor profundo por la selección argentina, mi amor por Italia. Y todo lo que se dice y se habla de lo que generó él, yo lo pude pasar por el cuerpo. Yo pude verificar el amor que la gente en Nápoles tiene, el amor en el mundo que tiene por él. Y es verdad cuando te dicen que vas a Nápoles y sos argentino y decís Maradona y te tratan como si lo fueras. Y en el mundo lo mismo. Y creo que, creo, sin lugar a dudas, él le encendió la mecha, él le encendió el fuego en mí. Desde chiquito, sin darse cuenta, lógicamente, de lo que iba generando en mí. Y este amor por este deporte. Entonces, realmente estoy muy dolido y destrozado. No.